Cumbia Yo creía en ti no más En todas tus promesas Yo pensaba solo en ti Y tú nunca me amaste Yo solo fui tu juguete Jugaste con mi amor Y que doloroso fue Al enterarme Que te fuiste con alguien más Miguel Tejo Yo creía en ti no más En todas tus promesas Yo pensaba solo en ti Y tú nunca me amaste Yo solo fui tu juguete Jugaste con mi amor Y que doloroso fue Al enterarme Que te fuiste Que te fuiste Con alguien más Cuanto Cuanto te quise Y yo pensaba En ti no más No me amaste No me amaste Gracias por ver el video